¿Are you ready? Because I'm a firestarter El chándal del... del... del manga Y como digo siempre, todo es totalmente cierto Empezamos Todo comenzó una no tan sensual mañana de primavera Donde el LOL y Juego de Tronos se quedan siendo tan mainstream Nos despertamos tan apareciblemente en la casa de cuco de caca de coca de queca De queca La más loca de las houses de la región de Sandalia Tan conocida por los aparejos para los pies y los dragones metrosexuales Vizarrísimos días chicos, estamos aquí en Sevilla todavía Estamos preparándonos para ir al salón del manga Me desvío del tema Nos encontramos a ni queca, Marta, tiparraco con su bonito suéter nuevo Ponemos a su suéter Vamos al salón del mongo Y yo, un servidor En Sevilla City a punto de salir para Jerez No si antes hacer un poco el mongo en el burger Una hora después llegamos al salón del manga de Jerez Ya hemos llegado chuf Donde hacía más calor que en la comunión de Charmander Y tantos adolescentes consumidores de Minecraft como yates en la piscina de Willyrex Eso fue una puta locura Demasiada gente Os diría que no me hago bien Pero siendo sinceros One Direction haría mejores canciones que esa mentira Vale, igual me estoy pasando chicos One Direction es un grupo realmente malo No hay que subestimarles La verdad es que aún con tanto agobio me lo pasé de puta madre Me reencontré con el rey de los cabezas Cabeza Hola amigos Conocí a Zarkort Y encontré el mejor cosplay que he visto en mi puta vida En mi puta vida ¿Me oyes? Vale, este no era, este Yo soy piqui 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 Era la polla de verdad Gordito gracioso Eres el fucking boss 20 puntos para Grifitor Ese cosplay de Carmen era la polla de verdad No es porque sea amante de South Park también pero... Después salimos a tomar un poco el aire Después salimos a tomar un poco el aire porque de verdad sinceramente creía que en cualquier momento iba a hacer como una palomita Soy ratísimo, llevo metido ahí un par de horas y tengo una instalación y un... Tengo una instalación Total Que ya fuera A Tiparraco y a mi se nos ocurrió la idea de trolear a unas jovencitas que pasaban por ahí Pa' ganar de Tiparraco Ya sabéis que hacer troleadas, cámaras ocultas y cosas de esas Fue la siguiente No, no soy Somos de Málaga ¿Sois de Málaga? O sea, le teje de venir y damos una vuelta, por lo ¿Podemos hacer un seis-teto? ¿Lo hacemos? Venga Venga, dice Lo siento, es que no me van a dar las cazapanes, lo siento Después de esto de explicarles que era una broma, nos dijeron que... Que se lo habían creído Que como podíamos darles esas ilusiones Que se morían de ganas Que además estaban durmiendo en una caravana por ahí cerca y... Que estaba sola Que por qué no nos acercábamos con ellas No, no, no What the muck Tiparraco me vino y me dijo Toos, mira que guapo mi suéter ¿Pero que me estás container? Ya, pero es que está de moda Vamos al salón del mongo Oye, ¿y si nos vamos con esas tías a la caravana? Espérate, ¿y si ni siquiera son mayores de edad? Espérate, espérate, espérate ¿Sois mayores de edad? Nooo ¿Ves? O sea, son mayores Tipa, ¿has oído lo que han dicho? ¿Caravana y cuatro biches? Sí, perfectamente A ver, igual si no hubiera estado con Annie en ese momento Igual me hubiera adentrado a lo bizarro de esa situación Pero, pero, que va, que va Si hay una chica, hay una chica Y ya está Te va, tipa, vete tú y si eso ya me cuentas Venga, ahora te cuento Y se piró con las chicas Vale, no, es mentira Dijo que, que, que va Que si íbamos los dos, guay, pero que si no, que nada Total, que después de eso No sé cómo narices Acabé quedándome solo en la puerta del salón del manga Pero, pero, solo, solo Más solo que internet explore Total, que dije ¿Qué puedo hacer yo solo un día como este en Jerez a estas horas? Comprar Jagger, obviamente Así que, raudo, fui directo al coche De esto que camino al parking oigo detrás mío Eh, Tous, ¿a dónde vas? Me doy la vuelta y me encuentro en las cuatro chicas de antes No, tranqui, chicas Solo me voy a comprar unos ciervos ¿Sabéis dónde hay un carrefour por aquí? Aquí abajo tienes un buen carrefour No, eh, sí, claro Podemos ir contigo si quieres Eh, cuatro chicas conmigo en mi coche Eh, no encuentro ninguna excusa heterosexual válida en esta situación Así que, venga, vale, veníos Y sin tener siquiera idea del nombre de alguna de ellas Las monté en mi coche y nos fuimos a comprar Jagger Compramos tanto Jagger como para revivir a los mismísimos muertos, hermano Luego volví al salón del manga y dejé a las chavalas A lo que recogí a Marta, a Ani, a Keika y a Tiparraco Y su bonito suéter nuevo Del mango Tiparraco, nada más llegar, me dijo Las cuatro tías... No me has avisado, hijo de puta Eh, cosas del partner Yo también soy partner Eh, bleh, 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 bleh Y nada más coger el coche para irnos a cenar un poco de comida basura Pasó lo inevitable Apareció Colors y se tiró a Tiparraco WOOOOO De repente, el coche se paró en mitad de la carretera En puto Jerez No tenía ni puta idea de dónde estábamos Intenté arrancar y nada He ido a comprar Jagger y cuando hemos vuelto, eh, se ha quedado el coche sin gasolina Estamos tirados en medio de... ¿Cómo? ¿Cómo? En medio de Jerez Con un marto tirado sobre el Tito Tipa Jajajaja Eh, qué asco de qué De lo del Tito Con lo bueno que estoy Nos habíamos quedado sin gasolina Sin puta gasolina Más secos que una fea en un bucaque Estábamos parados en Jerez En una puta carretera de mierda Debajo de un puente sin gasolina Con un calor de tres pares de gazpacho Y sin saber qué garbanzos hacer Y teníamos que ir a la discota Para que hayamos quedado con Zorba Cabeza Yo estaba con un cabreo Súper agobiado Con un calor de la leche No tenía ni puta idea de qué hacer Solo podíamos hacer una cosa ¡Copasos! Así que sí, sacamos las botellas de Jagger de paleteros Y después iban a ver a unos copasos Pero nos estamos echando unos copasos De Jagger Además, nos creamos una lista de reproducción en Spotify Y llamamos temazos Por los temas más chorras de la historia M-Clown, Frank Perea, Física o Química, Santa Custa Clan, yo qué sé Carolina, plándame bien No querrías de mí No me arranques la piel Gracias a esto, ¿el coche arrancó? Obviamente no Pero aun teniendo estas circunstancias Pasamos un buen rato Tuvimos que llamar a Ichi y a Fer Que fueron a una gasolinera cercana Y trajeron una botella de Aquarius Que llenaron con gasolina No es única botella que tenía en el coche No lo parece ¿Quieres Aquarius? Para meterlo tuvimos que usar un calipo Que nos encontramos por el suelo Una cosa que no Eso no, ahí no lo hago yo Luego no ha arrancado y tuvieron que ir a buscar más Pero bueno, al final arrancamos y funcionó Vamos a ver si ahora es reina Venga, la de tres Una, dos y tres Arrancó ¡Bien! ¡Bien! Luego fuimos a la discotaku con Mister Cabeza Hola, amigos Fue una noche brutal Tópica Leyendiosa Epicúrea Bueno, eso quitando que me quede dormido en los asientos de atrás de mi coche Y así fue la bizarra experiencia que pasamos en Jerez Fue un día muy chorra Pero aprendimos que poniendo de tu parte puedes pasarte muy bien Aunque sea una situación muy chunga Me ha hecho mucha gracia recordarlo Y aprendemos una gran lección Y por eso os lo he venido a traer Así que si os ha gustado Dadle a like Favoritos Suscribíos si no lo estáis Y venga, hasta luego Y sí, he hecho todo el vlog en cartoncillos Que hace más calor Que si te estuviera chupando el diablo Vamos Venga, hasta luego